Abarra Para mi pueblo Mi pueblo reclita con nosotros Para mi pueblo Mi pueblo reclita con nosotros Para mi pueblo Hayas papas Para mi pueblo Hayas papas Por la mi pueblo Maldonado Espele Hayas papas Palindad Palindade Espele Espele Y Ya sabamos lo marimba y patacama 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 Ya sabamos lo marimba y patacama